Al menos 20 estudiantes de la Escuela Cruce de Barranca en La Vega resultaron intoxicados tras la exposición a un pesticida que habría sido alcanzado cerca del plantel educativo. El incidente ocurrió en las inmediaciones de una traba de gallos y hasta el momento se desconocen los detalles exactos de cómo la sustancia llegó a afectar a los estudiantes. Las autoridades locales están investigando la circunstancia del hecho para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes. Unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender a los alumnos quienes presentaron síntomas de intoxicación como mareos, náuseas y dificultades para respirar. Varios de los afectados fueron trasladados a diferentes centros de salud en La Vega, donde están recibiendo atención médica. Hasta ahora no se ha reportado ninguna víctima grave, pero las autoridades de salud continúan monitoreando la situación. Para El Quinto Elemento TV, Claritza de León.